¿Qué es el abuso de un adulto con una muchacha totalmente encandilada? No sabía ni lo que le estaba sucediendo. Yo no sabía lo que era un seductor, pero él era un seductor con sus alumnas. Me da pudor, porque no es nada el estilo de mí, de mi familia. Yo sé que a mi madre la enfermaría, a mi padre también, porque es algo de lo que hemos guardado totalmente silencio. Mi hijo ya tiene 60 años, ¿te imaginas? 60 años de silencio. Bueno, me afectó porque yo no sabía lo que me estaba sucediendo. Me la pasé un tiempo sola, me la pasé en el convento, me la pasé después. Pues claro que lo afecta a uno, es obvio. Yo me quedé muy asombrada de que hubieran guardado una carta y yo ternura la carta, el papel, la máquina. Y luego que yo digo, cuida mucho a tus hijas, no vengas. Finalmente es una carta en la que ellos se ponen la soga al cuello, ¿no? Porque, ¿qué le pido yo a él? Nada. Lo que me parecería imposible es que ahora yo sea la que sientan en el banquillo de los acusados. Cuando yo, fíjate, mi hijo tiene 63 años, nunca en mi vida he hablado de eso. Creo que es muy importante, esto se reveló por casualidad y nunca por un deseo, una voluntad mía. Pero sí creo que es muy importante proteger, proteger a las mujeres. Simplemente es una gran preocupación, una gran angustia por las mujeres en México, porque siempre veo que son las olvidadas, las que están en la cocina, las que sirven, las que no tienen oportunidades. Yo estoy totalmente con ellas. Yo me considero feminista. Fui fundadora con Alaide Fopa y Margarita García Flores, ambas que ya murieron, y de una revista que se llamó FEM, muy solidaria de las mujeres. Me ayudó muchísimo el hecho de tener el hijo. No, Arreola, Arreola era incapaz de ayudarse ni siquiera a sí mismo, si no podía atravesar la calle. Pero sí podía echarte unos discursos así con apantalladores que te seducian, ¿no? Como un actor, era un actor, un gran actor de sus sentimientos. Miwait. Música 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 Gracias por ver el video.